En los siguientes partidos, España no tuvo problemas en superar de visitante al débil equipo de Malta y para la revancha frente a Irlanda del Norte en Belfast, los españoles consiguieron un importantísimo triunfo que los dejaba en las puertas de Italia. General Andrinúa, a los tres minutos del primer tiempo, conseguía el primero para España que con ese gol tempranero pudo manejar mejor el partido. Manolo, a cinco minutos del final, le ponía cifras definitivas al encuentro y España se llevaba de Belfast dos importantes.